¿Cómo estás Alfonso? Bienvenido nuevamente. Hola Carola, Oscar, ¿cómo están? Un saludo de nuevo para todos los amigos de Central Deportivo. Ahora me encuentro con el entrenador de la selección de badminton, él es José Antonio Crespo. Él está bastante contento, bastante feliz por este incentivo por parte del IPD. ¿Cómo está profe? ¿Cómo está usted? Ahora este incentivo le sirve bastante para su trabajo diario. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la asistencia, por la cobertura del evento. Sí, o sea, lo que dices, es una ocasión importante, la primera vez que ocurre algo así, significa que Perú está avanzando, que deportivamente estamos mejor. Esto va a facilitar el trabajo de todas las federaciones, de la nuestra en particular, porque ya teniendo el presupuesto anual vamos a poder organizativamente funcionar mejor. Y eso seguro que repercuta en resultados, claro. Bueno, no solamente tienen este aporte económico, sino también van a tener el fácil acceso a este, y poder programarse para poder tener todo su plan al día. Claro, claro, eso es al final la parte más importante, ¿verdad? Tener la plata para poder determinar a qué eventos participar, cuándo querer comprar un pasaje, aprovechar que con más tiempo sale más económico, poder enviar más jugadores. Evidentemente todo esto es un paso adelante que, como te decía, al final tiene que repercutir en resultados. Ahora, si bien no me equivoco, este dinero ha sido asignado solamente para ustedes, pero cada federación está recibiendo este aporte, ¿no? Pero a ustedes, ¿cómo les cae esto? ¿Cómo les viene, no solamente a usted, sino también al equipo, ¿no? Anímicamente, ¿cómo les cae esto? O sea, cada federación presenta un presupuesto al IPD, y el IPD, la parte de metodología del IPD, lo estudia, lo aprueba, y este es el acto en el que se están entregando, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues, como decía el vicepresidente Rodolfo, no es un orgullo que esté ocurriendo, los jugadores ya por fin se quedan tranquilos de que a veces han tenido ellos que aportar un poquito por adelantado, luego el IPD, por supuesto, lo reembolsa, pero situaciones que ya no van a ocurrir. Entonces es tranquilidad en todos los ámbitos, ¿no? De laboral, profesional, deportivo, o sea, es un paso adelante, de todas maneras. Yo lo veo bastante contento a usted hoy día, ¿no? Porque, aparte, usted todos los días se entrena acá, mañana y tarde, ¿no es cierto? Ahora lo veo, además, con un incentivo adicional por este aporte que recibe por parte del IPD. Claro, es mañana y tarde, y si hay que quedarse al mediodía para esto, te quedas encantado. Sí, es una alegría, la verdad es que es un paso importante en el Perú, que espero sea el primero, ¿no? De mucho. La Vivena es uno, esto es otro, y se nota que está yendo rápido. El calendario del año ya está puesto, ¿no? Ustedes ya lo tienen en mente, y esto les va a ayudar bastante para poder programarse para esto. Claro, el calendario está, nuestra planificación está. Ahora, con esto lo que podríamos hacer es añadir, cambiar, modificar, porque ya tenemos el presupuesto. Entonces, ahora, cualquier cambio que queramos hacer, lo vamos a poder hacer, ¿no? Listo, profe, que tenga bastante suerte, compañeros. Ahí tuvimos al profe Crespo, el entrenador de toda la selección de badminton. Ok, Alfonso, muchas gracias por toda la información. ¡Gracias!